Sigo aquí, a pesar de lo malo, que es que oscuro pasado, siempre estoy unido a ti. Sigo aquí, abrazándolo a nuestro, en un amor tan inmenso, que no sabe morir. Y yo la rogando, más que el cielo, la migras de dolor, y tú te confundo, tantas que estés fundado por tu amor. Oh, it's so incondicional, una montaña, dance this way, oh, this way, I can't hold it, una montaña. That's all I got for now.